Mi padre Escuchen, 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 escuchen Todos, todos, todos con la mano arriba Con la mano arriba La gemática es zoológico 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 En 3, 2, 1 Me siento un animal, cada vez te voy a atacar A esta presa de verdad que voy a devorar No puede contra mí porque está claro Que en esta mierda te voy a destripar Tan jurásico que me siento en Jurassic Park Tan jurásico mi hermano, pero yo Me agravio porque yo demuestro que En la rima de bien, soy un warrior No voy a matarte desgraciado Dura suelo en un pescado en el río No un megalodón, no entra en ese acuario No entra en ese acuario, me dice Se cree el mejor, pero tan claro con la rima Yo siempre le hago el favor Claro que sí, porque soy el mejor Tanto que veo este animal y yo me siento Craven el cazador Craven el cazador menor Yo puedo matarte con la rima, por eso soy mundano Te mato, soy profano, te mato aquí mi hermano Yo soy un extraterrestre, te rapto para nuestro Solo Kikumanos No puede con esto, está claro que en la rima Yo nunca le lanzo pretextos Porque ahorita yo te molesto Tú eres como una luciérnaga y te apago con mis gestos Yo tengo aparte modestia Yo voy a matarte y voy a ahorrarte ahorita las molestias Si tienes pretexto, pa' que lo sepas Yo le pongo la cara, es lo que diferencia A los hombres de las bestias No puedes conmigo, te voy a demostrar Que en este momento yo me vuelvo inestable Porque tú dices que no puedes con el corazón de una bestia Cuando yo tengo la mente como un ser detestable Como un ser detestable, el ser humano Para que lo sepas porque de todos daña a todos sus hermanos Desgraciado, hermano, yo soy impecable Todas las de la cadena, pero si eres reemplazable Yo no soy reemplazable, te lo digo en esta gente No puedes conmigo, siempre yo soy más potente Porque tengo fuerza como un delincuente Tú eres una medusa, nada, pero sin tener mente Para sin tener mente, nado Desde aquí a Cagua, voy a matarte con la rima Y sin necesidad de beber agua, voy a matarte Desgraciado, tú quieres ser una hiena Pero ibas corriendo como Bambi contra este tigre de Aragua Última vuelta Tigre de Aragua, lo dice, no puedes hacerlo Le mete estilo Es mejor que no puedas conmigo Cuidado con la tierra, cocodrilo Cuidado con la tierra, cocodrilo Cuidado, cuidado, que se aproxima el vinilo Se aproxima y voy a partilo Yo soy el chigüire, no por chigüiría Sino porque puedo compartirlo ¡Oh! ¡Dialo! 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 ¡Buenas! ¡Un aplauso, Pablo! 3, 2, 1 ¡Un aplauso para Bandense! ¿Cómo fue ese chigüire? ¡Dios, qué batallón! ¡Lucy aplaude!